Bueno amigos, continuamos con el mes del terror aquí en Internota Noticias y bueno, ahora nos vinimos a un panteón municipal aquí en Allende, Nuevo León, uno de tantos panteones y bueno, a raíz de la primera transmisión en vivo que realizamos, por ahí muchas personas nos hicieron saber que en este panteón pues se genera algo de actividad paranormal y de igual manera vamos a dejar una cámara con visión nocturna para ver qué logramos apreciar, va a ser transmisión en vivo como lo hicimos anteriormente así que usted esté al pendiente de esta transmisión que empieza a partir de las 12 de la noche del día de hoy así mismo en los comentarios háganos saber si logra apreciar algo y de igual manera también háganos saber si usted conoce de algún lugar donde también se registre algo de actividad paranormal, para nosotros también investigar y colocar una cámara para ver qué logramos captar Gracias por ver el video ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!